Luna TV presenta Volver a lo esencial con el padre César Hilario ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oigan, tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Amigas y amigos, la verdad nos hará libres. Juan 8, 32. Por ello, si queremos descifrar la vida de Jesús, tenemos que decir que Jesús amó la verdad. Fue un hombre de la verdad. ¿Y por qué? Porque fue un hombre libre. Miren, de Jesús se dice un piropo magnífico, el piropo más grande de todo el Evangelio. Que le dicen sus mismos enemigos. Maestro, sabemos que enseñas la verdad. Que eres sincero. Que no tiene acepción de personas. Hermanos, hermanos, ustedes quieren un piropo mayor a una persona. Claro, eran sus enemigos que así hablaban. Pero que, dicho, aunque dicho con lisonja, con ironía, esas palabras no se las hubieran referido a Jesús, si estos enemigos no estuvieran convencidos de que en realidad sus contemporáneos creían en que Jesús era un hombre libre, que enseñaba la verdad. Y por eso la gente le decía. Este hombre habla con autoridad. Porque miren cuál es el contenido de lo que yo les digo, amigas y amigos. Que Jesús lo que decía lo practicaba. Por eso él le decía a la gente, no se lleven de los escribas y fariseos. Porque ellos dicen y no hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no se lleven de ellos, que son unos hipócritas. Entonces, pero claro, esa vida llevada así, con esa interés de Jesús por la verdad, porque era un hombre libre. Si no es la mejor, es de las mejores cualidades de Jesús, ser un hombre libre. Y por eso era amante de la verdad. Y no le importaban las reglas religioso-políticos de las autoridades religiosas. Y por eso Jesús, en orden a este gusto que él sentía por la verdad, porque era un hombre libre, transgredía provocativamente las leyes religiosas de Moisés, que las autoridades ponían en la cúspide de la rectitud. Jesús la transgredió, la transabierta y provocativamente. Por ello, eso le granjeó a Jesús su final. Porque, amigas y amigos, todo aquel que dice la verdad, y tenemos como ejemplo a Jesús, será crucificado. Esta es la realidad. Pero, en realidad, nosotros estamos llamados a la libertad, porque Jesús le dio tanta importancia, tanta importancia, perdón, a esta libertad, que murió por ella. Y ni la muerte se interpuso ante este cumplimiento de Jesús, por esa verdadera libertad, que así sea. LUNA TV presentó Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario.